Explícale a la gente que es una comisión parlamentaria de la verdad y que me imagino que tendrá posibilidades de ampliarla de alguna manera, pero explícalo tú. Sí, bueno, las comisiones de la verdad en todas partes del mundo se dan a través de los parlamentos. Porque los parlamentos, según las constituciones a nivel mundial, especialmente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que somos los representantes del pueblo, los que están en la Asamblea Nacional. Ese es el foro político por excelencia en todas partes del mundo. Y cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su empeño en buscar la paz, en erradicar lo que es la violencia criminal y especialmente los hechos que han ocurrido para este momento, solicita una creación de una comisión de la verdad para que estén integrados todos los sectores. Lo que pasa es que el sector oposicionista son muy mentirosos. Yo le digo a ese grupo de dirigentes de la oposición que son unos pinochos, porque si hubiese sido una comisión que no tuviese absolutamente nada que ver con el parlamento, ellos decían que tenía que ser el parlamento. O sea, siempre buscan de oponerse a todo lo que se hace para buscar la paz en nuestro país y eso es lo que está ocurriendo ahora. Tantos opusieron que no quisieron integrar la comisión. Explícanos eso, porque cómo es que pueden criticar a la comisión de la verdad si había cuatro puestos para ellos para participar y no los tomaron. Bueno, fíjense ustedes, pueblo de Venezuela, eso primero iba a ser una comisión de cinco. Nosotros tenemos la mayoría, siempre el que tiene la mayoría en todos los parlamentos tiene más puestos que los otros. Entonces, tres y dos para ellos. Empezaron a moverse ellos, que eso no es así, porque lo que pasa es que la oposición en el parlamento está dividida en 14 pedazos. Y bueno, ellos pelean ahí esas trifulcas que ustedes ven ahí verbales, que casi que se caen a golpe entre ellos mismos. Eso pues también ocurrió el día martes. Se subió a siete. Y ese es el planteamiento que traía el presidente. ¿Siete o nueve? Siete, llegó de cinco a siete. Y bueno, cuando llegó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le hicieron nuevamente el planteamiento y el presidente Diosdado Cabello dijo, bueno, vamos a llevar la nueve para que tengan ustedes cuatro cupos. Pero eso fue como ellos proponiendo. Ellos proponiendo, y nosotros aceptando. Y el presidente de la Asamblea Nacional, en su empeño de buscar la paz, también dijo, bueno, está bien. Vamos a darle nueve. Y cuando se va a leer, entonces, ni siquiera dijeron antes, sino en ese momento ya empezaron a decir, ya nosotros nos dimos cuenta que no había ningún tipo de acuerdo. Y es cuando se da la designación. Nosotros somos responsables. Los revolucionarios queremos la verdad. Lo que quedó descubierto ante el mundo es que esos parlamentarios de la oposición no quieren que se sepan la verdad. Pero, ¿por qué no entraron en la comisión? ¿Qué dijeron? Mira, no vamos a entrar. No, no, bueno, porque una, dicen que no se pusieron de acuerdo en sus 14 pedazos, todos querían una comisión donde pudieran entrar los 14 de ellos ahí, o sea, los 14 jefes de fracciones que tienen ellos ahí. Eso es inaceptable. Nosotros, mira, tenemos, a mí me designaron en ese momento, me pidieron que participara, yo dije que sí. Y toda la fracción nuestra votó unánimemente por los cinco nombres que se presentaron ahí, que es el presidente Diosdado Cabello. Ah, ¿pero qué significa eso? ¿Que ellos lo van a, tienen chance de nombrar a los cinco? Bueno, yo quisiera que participara la oposición, porque es importante que todas esas denuncias que nosotros hemos venido realizando, que todas esas denuncias que ha hecho el presidente Diosdado Cabello, especialmente en quienes son los artífices de estos hechos violentos, o los actores intelectuales, se pueda evidenciar antes ellos, porque si no, nosotros se van a seguir diciendo que esas son acusaciones que estamos haciendo nosotros. Ah, pero tengo una dificultad técnica para entenderlo. Si Ceballos y Escarano están presos y están vinculados con Voluntad Popular, y María Corina, no sé cómo se llama el partido María Corina, ¿tú te acuerdas cómo se llama? No, no sé. Y María Corina está vinculada también a los hechos de violencia. ¿Qué partidos pudieran estar, porque no se pueden investigar ellos mismos, ¿no? ¿Cómo va a ser una comisión de la verdad donde esté un delincuente, analizando sus casos? Mire, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que donde hay una violación o un maltrato por parte de los funcionarios públicos, esos funcionarios nuestros, guardias nacionales y policías, están detenidos, están detenidos. Están detenidos. Y mire, y lo voy a decir una cosa, y hay que estar en el zapato de esos guardias nacionales y esos policías cuando esta gente llega con una taza de excremento y se lo echa a la cara. Supuestamente, esos policías, esos guardias, están condicionados para no arremeter, pero bueno, hay que ver cuando uno esté ahí. Es igual que uno está por ahí porque uno tiene un instinto animal. Uno pasa, cita un perrito tranquilo ahí, y uno le da la pata al perro, el perro trata de morderlo. Entonces, esa reacción es instantánea. Entonces, no justificando esto porque no debió ocurrir, pero hay que ver eso cuando te echan un pote de orine y un pote de excremento en la cara. El hecho de que el funcionario se haya excedido de sus funciones no resta el acto delictivo de quien lo agrede. Claro, exacto. Son dos agresiones diferentes. Entonces, ellos quieren hablar de represión, hablar de situaciones violentas, como si acaso los violentos somos nosotros. Todos los hechos que han ocurrido son las bandas violentas de la oposición. Sí, pero yo no sé si supe... Dirigida por María Corina Machado y por Leopoldo López y este grupo... Correcto. Entonces, yo no sé si te supe hacer la pregunta, o tú no me la entendiste, o las dos cosas. Hay gente en el Parlamento que son del partido de Leopoldo López y de María Corina, ¿sí o no? Así es. Entonces, ¿qué gente de esos partidos puede integrar a la Comisión de la Verdad si ellos están siendo investigados por su participación en la violencia? Bueno, porque es que ahí, en la Comisión de la Verdad, se van a presentar las pruebas. Ellos van a ser... Porque no solamente van a ser ante los parlamentarios que vamos a estar ahí. Esa Comisión de la Verdad va a venir con esos parlamentarios y va a presentar las pruebas, no solamente ante los venezolanos, sino también ante los visitantes que van a venir para que se dé cuenta el mundo quiénes son los violentos en nuestro país. ¿Cuáles son los hechos violentos? Porque pareciera que los colectivos que tenemos nosotros, que son colectivos deportivos, que son colectivos culturales, ahora son los que están generando violencia. Eso es ridículo. Ahora, todas esas denuncias que aparecen en el Facebook, en el Twitter, en todas las partes que tienen ellos como pruebas, las pueden llevar ellos a la Comisión de la Verdad. Claro. ¿Y someter la desperticia? Es que nosotros estamos esperando, porque si hay alguien de la revolución que ha atentado contra la vida de alguien, bueno, que lo presente. Nosotros no vamos a apoyar dentro de la revolución bolivariana ningún delincuente. Eso nos enseñó nuestro comandante presidente Hugo Chávez y lo tenemos también como principio de formación que nos dieron nuestros padres. Ahora, tú y yo participamos, lo llamábamos el parlamentarismo social de calle cuando la oposición se negó a participar en el parlamento y tuvimos que, bueno, Nicolás Maduro, por cierto, inició un proceso de poner a la gente a participar ya que la oposición no participaba. En esta Comisión de la Verdad pueden llegar denuncias específicas de la población, que no sean diputados, ni siquiera. Yo tengo esta denuncia en concreto. Claro, ahí la Comisión de Política Interior ya tiene un trabajo adelantado. Las otras comisiones también, la misma presidencia de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, le han llegado mucha información. Según la oposición también tiene, pero cobardemente no se presentan ante la Comisión de la Verdad. Nosotros, bueno, vamos a asumir nuestra responsabilidad, vamos a seguir haciéndole ver al mundo que Venezuela quiere la paz, que no quiere estos hechos violentos, y vamos a presentar cada una de las pruebas de eso que hemos venido iniciando. Vamos a financiar, fíjense ustedes, el diputado, la diputada María Corina Machado, tiene denuncias concretas de comisiones para ese momento que presidió el diputado Ismael García y el diputado José Alborno, que son gente de la oposición, denunciándola a ella por hechos ilícitos de recibir dinero afuera. Yo digo que también nosotros a veces somos hasta responsables de eso, porque esa señora no debió, el Consejo Nacional Electoral para su momento, y la Administración de Justicia debió prohibirle que una persona que reciba dinero, financiamiento de afuera, interceda en la Comisión de la Verdad. Pero eso lo van a meter en la Comisión de la Verdad. Claro, eso también está, porque eso es un informe que está ahí. Oye, pero me está mirando feo, ¿viste? Es un informe, bueno, fíjense ustedes, esa situación de esta señora que pone así, esa cara de triste, ¿no? Es algo... Pero yo no sé, ahí hay tristeza, pero también hay como cierto cinismo. No, 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 es cinismo, eso es... Sacasmo, una cosa. Siempre digo, esta señora se comporta como la abuelita que le dio la manzana a Blancanieven. Dulcita, todo eso, y le dio la manzana para envenenarla. Así está haciendo ella con sus seguidores. Lo está envenenando para crear esta distorsión en la realidad venezolana. Y como tiene mucho dinero, como tiene mucho dinero y como recibe dinero proveniente del paramilitarismo, del narcotráfico y también del gobierno norteamericano, entonces utiliza ese dinero para pagarle a estos sicarios que ponen las guayas, que ponen los nylon y que asesinan a nuestro pueblo. Pero vamos a preguntarle a ella, vamos a preguntarle a ella. María Corina, ¿tú le diste plata a la gente de Panamá para que te dieran una silla en la oveja? ¿Pero por qué me miras así? ¿Te quedas callada? Bueno, mañana me lo cuentas. ¿Por qué María Corina se va a sentar en la silla del embajador de Panamá en la oveja? ¿Cómo es eso? Explícame eso, amoroso. Mira, bueno, eso son... No seas tan amoroso, explícamelo de manera contundente. Bueno, ayer conversábamos con un internacionalista y eso no se estila. No se estila, pero está permitido. Eso es, fíjate... ¿Cómo es eso? No, no se estila, eso no es ningún funcionario diplomático. Pudiera darse el caso que si es un canciller, si es un representante de un país, y cuando país...